Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda de Ocarina of Time Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez Como verán hay algo diferente en mi personaje Antes tenía una barra de magia muy corta y ahora la tiene larga se preguntarán por qué Porque después de derrotar al rey dudongo fuera de cámara me fui a donde está la gran hada a obtener la gran hada para que me duplicara el poder mágico Y antes de comenzarlo un saludo para Nayeli Arcos Un saludo de mi canal, de mi parte, para Nayeli Arcos Un saludo Y ahora vamos a comenzar Ya hemos despertado a Saria que es la sabía del bosque y a Danudia que es el sabio de fuego Vámonos Si no me equivoco Nos vamos a donde está A los dominios Zora Si no me equivoco El siguiente templo que hay que ir es el templo del agua En donde... Ah, vamos a ver qué nos dice Nayeli Un viento ártico está soplando del río Zora ¿Lo sientes? Bueno Hay que ver para creer Así que andando Al río Zora Y esto es el topo de vida y de dinero Ah Ay, las hadas no me las recargué No me recargué No me recargué las hadas No me recargué las hadas Bueno Hay más octos de los que... Hay más octos que antes Ahora verán porque sembraron unas judías en aquel episodio Vaya Fue... Un viaje más rápido que... Que... Que en... Que en la anterior... Que la... Que la última vez Que he ido ahí Si Hay mucha... Hay mucha... Hay mucha nieve... Cerca de... Río Zora Esa es la nana de... De... Zelda Para así entrar a los... A los dominios Zora Me pregunto por qué hay tanta nieve Como dije antes hay que ver para... Saber... Qué pasó Todos los dominios Zora están cubiertos de hielo La puerta está cubierta de un hielo rojo o algo puede decirlo Vaya... El riso ahora está congelado... Vaya... El riso ahora está congelado... Ah, Habu Habu ya no está aquí ¿Por qué será? ¿Qué le habrá pasado? Hay que averiguar qué pasó Ah, un octo Uy, en esa niebla uno no puede ver nada No puedo ver casi nada en esa niebla Pero bueno, voy a... La plataforma más cercana es esta Y está girando Esa plataforma de hielo está girando Ah, no sé... Ah, sí, he regresado No me molestes Qué fastidioso es esto Bueno Vamos a ver qué hay aquí Eso lo había no he dicho antes Una caverna de hielo Está lloviendo hielo encima Bien Uy, nos congeló Me congeló Aquí está Te encontré Ups, estas cosas Y las derrotamos Eso sí que va demasiado rápido Esta zona sí que está repleta de puro hielo Es como una torbina de avión Que hay aquí Creo que... Ah, aquí hay uno Ah, ya veo dónde estará la última rupia ¡Eso es! No creo que las bombas las necesite Y eso me llevó a... A la escultura dorada No había perdido el tiempo con usted Ups, estas cosas... Estas plataformas de hielo Este sí cae porque... Este sí cae porque... Este sí se derrite porque sí Y como premio la... La jarra La jarra de magia Sí, valió la pena Vale la pena recargar Hay un fuego azul Aquí Uy, sí que caí Bueno Eso es de mucha concentración, hombre Concéntrase Los musciélagos Uy, no me congelaron Necesito flechas Uy, mira todas las que tengo Uy, qué... Oye Eso es de mucha adrenalina Ah, ese fuego azul no parece ser natural ¿Crees que puedo usarlo para algo? Efectivamente Ah Murciélago a la tosia Vaya Eso es una buena manera de defender La mejor manera de defenderse Fuego azul Bueno Una flecha Repita antes de que se pierda la flecha Que necesitas más flechas que... Ah, bueno Uy Dios Bien, bien Eso Se perdió las flechas Ni modo Ni modo Que podemos hacer Bueno Vamos por el cofre Que no sean rupias O si no No valdría la pena Bueno Es un cofre grande Así que Lo menos Que podemos Que creemos Que creo que no Puede haber Son rupias Esto es como una Mini mazmorra O algo así El mapa del calabozo Ahora Necesitaré esto Más que nada En el mundo Necesitaré el fuego Más que nada En el mundo A veces me arrepiento De no comprar Flechas antes Pero No hay tiempo Para lamentaciones Así que Vámonos Derechito A una puerta Bueno Primero que nada A A descongelar al rey Sora Antes que nada Si Creo que Debí haber Hecho Eso No te A ver Sin las A descongelar al rey Sora Primero que todo Sé que me estoy retirando Pero Será una retirada Momentánea Mira como nada De chistoso A descongelar al rey Sora Se ha dicho Ya a descongelar al rey Sora Vamos a ver Oh He vuelto a la vida Fuiste tú quien me salvó No estés nervioso Parece que no Te resultará fácil Respirar bajo el agua Como una expresión De mi gratitud Te otorgo Esa túnica Con ella No te ahogarás Bajo el agua Una túnica Sora Que tiene que ver Con eso De la respiración Pero Hay que ver Para creer La túnica Gorón Es para resistir El calor De un volcán Y la túnica Sora Es para Respirar Bajo el agua Así que Cuando ponga La túnica Alguna Que otra túnica Se ahogará Bueno Hay que ver Para creer Ya sé Cómo es La dinámica De todo esto Casi Casi Me da Un momento Una pieza De corazón No está Demás De Obtenerlo Falta Una para Un Corazón Más Sálvese Quien pueda Listo Eso es Bien Hecho Uy Va 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 Lleva En Hardcore Bueno Al menos Casi Me da A lo Terminator A lo Matrix O Terminator Como sea Bueno Uy Casi Me da Me parece Que esto Es Una suerte Pura y dura La que estoy Teniendo Un camino De hielo Me pregunto Donde Estarán Todos Los Horas Me pregunto Donde Estarán Vamos Vamos a Obtener El fuego Lo Arre Bueno Me tiró Espero que eso Alcance Al El Hielo El Monstruo De hielo Si Le alcanzó Y por una Bote de magia Quien sabe Si lo necesito O no Por los Corazones Para así Curarme Y así Seguir con La Con la Aventura Atener 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 Ya 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 Deja De Hablar Bueno Bien Salgámonos de aquí Casi me da Estas cosas Vamos a ver si ese sea el camino Correcto Quema Quema Otra pieza de corazón Quema Dejo azul Bien Abajo Bueno, eso es genial Así no tendré que volverme a ese lugar Con monstruos congelantes Sin murciélagos de hielo Si Eso es la brújula Así para indicarme donde ir Para que ignorar un corazoncito Así tendré más Más corazones Más corazones Y así Podrá aguantar más golpes Listo Ahora sí nos vamos Listo Uy, casi me da Sesuál Cerca Casi mea 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 El mismo juego Las Las rupias Y toda esa vaina reglas Y esta Listo es que nada Una escultura champagne sobra ¡Hola! ¡Piñales! ¡Así! ¡Bien! Ya hemos obtenido el fuego. El fuego azul para así derretir esos hielos. El fuego azul para así derretir esos hielos. Apuesto que ese para... ...que vayan los hielos. ¡No! ¡No! Sí, sí. ¡No! ¡No me congelará! Los puzles de hielo Bueno, bien dice que uno se demora haciéndolos Solo nos falta uno solo y ya se abre la puerta Pero antes hay que recargar el... Pero antes que nada Pero antes que nada voy por el... El fuego azul de rau Hay que tirar el hielo hacia el fondo para... Y aparecerá otro, como lo habrán notado Empujo... Ahí va el último... Y... Llegamos Ahora solamente queda empujar el hielo hacia... Hacia... La entrada que ya antes estaba cerrada Pero está abierta de gracias al... A la... A la recolección de rupias plateadas Que por cierto... No sé cuánto vale... Si alguno sabe, pues... Pueden escribirlo en los comentarios Pueda que lo sepa, pero... Pueda que no me acuerde... Y... No me congelarás... Amigo mío... Corazón Eso es Bueno Ahí vamos Vamos de un solo espadazo Derrote al Golfo Blanco Vaya Prácticamente es el mini jefe Más débil que hay Vamos a abrir el cofre Las botas de hierro Son muy pesadas Pero no podrás Correr ni flotar Aquí está Cheik Nos vemos de nuevo Si has venido aquí A ver a los horas Perdiste tu tiempo Esto es lo que hay Con una excepción Los horas Están atrapados Bajo esta gruesa Capa de hielo Logré rescatar A la princesa Zora Debajo del hielo Pero Ella se dirigió Hacia el templo del agua Este hielo Es creado Por una maldición El monstruo Del templo del agua Es la fuente De la maldición A menos que destruyas la fuente El hielo Nunca se retira Si tienes suficiente coraje Para confrontar el peligro Y salvar a dos horas Te enseñaré La melodía Que te llevará Al templo Tiempo pasa Gente se mueve Como río fluye Y nunca termina Una mente infantil Se convertirá En una noble ambición El joven amor Se convertirá En profunda aflicción El agua Refleja creciendo Ahora Escucha La serenata del agua Para reflejarse en ti He aprendido La serenata del agua Mister J Te veré de nuevo Como todo buen Cheika Y vamos a terminar El capítulo Aquí Vamos a terminarlo Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo al horario Muchas gracias Por su atención Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos Mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!